A menos de una semana de que tenga lugar el juego de leyendas entre la máquina cementera y el América, organizado para despedir al Estadio Azul, el exjugador Misael Espinosa y promotor del encuentro, aseguró que todo está listo para esta magna fiesta. Cuando es un evento de esta naturaleza, haces una lista como de 100 pendientes a sacar para llegar bien el día del partido, resulta que te van saliendo otros, total que el mismo día del partido te van saliendo detalles, pero ya mínimos, estamos con un buen equipo de trabajo, gente que conoce también de esto, de organizar eventos. En entrevista con Otimex, el exmilitante de las Chivas Rayadas del Guadalajara y el Monterrey, explicó que la idea de organizar una despedida al Estadio, que por 22 años fue la fortaleza del Cruz Azul, surgió de la nostalgia que representaban los jugadores y la afición esta mudanza. Y consideré junto, justo, que no se fuera el equipo nada más así como que ahí nos vemos con el último partido hace algunos meses, sino hacer una despedida con los íconos, con ídolos del Cruz Azul, los que dejaron huella y que la afición seguramente tendrá interés de verlos y enfrentarlos desde luego a un rival odiado en el tema deportivo como es el América. Dentro de esta fiesta deportiva volverán a la cancha personajes como Tomás Campos, Melvin Brown, Julio César Piñeiro, Cristian Jiménez, Mauro Camoranesi, Carlos Hermosillo, César Delgado, Marcelo Delgado, por el cuadro celeste. Mientras que por la escuadra americanista estarán presentes Marco Antonio Sánchez Yacuta, Fabián Estay, Alvin Mendoza, Andrés Chitiba, Reinaldo Navia, Hugo Misionero Castillo, Matías Bozo y Cuauhtémoc Blanco. La copa quizá a nuestras espaldas se llama Ayos al Azul. Queremos que, precisamente lo que mencionábamos ahorita, que el jugador cuando la vea, que con este gran reportaje. Pero cuando salgan de los vestidores y vean la copa a un lado de la cancha, me parece que habrá esa motivación extra, ¿no? De por sí saben que no es una cáscara, pero ya viendo esto, pues quién no la querrá cargar. Va a ser una experiencia muy bonita, ¿no? Que la afición va a revivir porque muchos de estos se enfrentaron en muchos clásicos. Tenemos programado, pensado hacer algunas cosas también que le den un colorido especial al evento. Si habrá un partido, por ejemplo, de artistas contra influencers a las tres de la tarde, para que los aficionados, pues es sábado, no hay fútbol, es fecha FIFA. Los que no tienen mucho que hacer en sus casas, que no trabajan, pues que se vayan con tiempo al estadio, con la familia, que empiecen ahí a calentar un poquito el ambiente con este partido, donde habrá, estará el escorpión dorado, está el wherever tomorrow, el abogado pateador, estará el lechugol, hay muchos personajes importantes de estos youtubers, y estarán Juan Carlos Casasola, Juan José Ulloa, Arturo Carmona, Patricio Cabezud, y algunos otros artistas que se van a ir sumando. Con información de Guillermo Abogado e imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex.